Saludos maestros del portal Hoy quiero mostrarles algo Que todo mundo tiene duda De lo que es el juego de Skylander Supercharger de 360 Acabo de comprar esto Como pueden ver pues viene usado Pero les quiero mostrar Que según esto El paquete viene en español No se si se alcanza a ver Que viene en español Y pues según me asegura El chavo que me lo vendió Que si viene en español Entonces lo que vamos a hacer ahorita Es probarlo para sacarnos de la duda Como sabemos todo el starter pack Pues viene con lo clásico Lo que es el juego Que también espero que funcione Viene lo que es el portal Vamos a probarlo Como cualquier otro portal Perdóname si me escucho un poco ronco Pero ando enfermo De estar trabajando tanto tiempo en el bazar Por eso no había hecho videos Estuve trabajando temporada navideña Pero pues ahorita ya estoy de regreso Viene lo que es también ya saben Spin Fire Host Trip Y está en lo clásico Como podemos ver aquí en la caja No se si se alcanza a ver también Que viene también Viene en dos idiomas Y uno de ellos es español No se si se alcanza a ver bien Ahí está enfocando un poquito Entonces vamos a proceder a probarlo Yo no lo he probado La verdad también tengo esa duda Y de hecho solo compré el Xbox 360 Yo sé que ya lo hayan visto en otro video Pero también quiero jugarlos en Xbox 360 Más adelante también en One Para probarlo Y vamos a ver el inicio del juego Ya nada más esperemos que cargue Y que nos lleve la sorpresa Pues no Parece que no No viene en español Pero aún así no perdemos la esperanza Y pues no Como pueden ver Como pueden ver amigos No viene en español Vamos a adelantar el video World of Wonder Wait I think I got something Rift engine detected Porto override complete Launch sequence engaged It's working The vehicle is opening a rift into Skylands Hot streak Supercharged Que debo de admitir que Se escucha muy bien en inglés Pero no Aunque vean que la caja venga en español El juego no va a venir en español Y como les había dicho ya En algunos comentarios Que me han estado preguntando No El juego no salió en español Sin embargo Aún así Puede ser que En algún momento Alguien Pueda tener algún juego en español Me gustaría saberlo Me gustaría saber Si alguien tiene un juego en español Porque yo la verdad He probado Como 10 Y no Ninguno me ha salido en español Y con eso les confirmo Que Pues al menos de mi parte No hay ningún juego en español Es que hay en el Superchar Espero que les haya servido Esta información Ya saben Suscríbanse Y pues Ya volvimos con los videos Hasta luego amigos Yo seguiré aquí jugando